Amigos míos, el día de hoy quiero hablarles de una planta cuya nobleza es extremadamente... no tengo palabras. Amigos míos, quiero hablarles el día de hoy de una planta extremadamente noble, es consumida en todo el mundo, es apreciada por su sabor, su grandiosa forma de adaptarse a todo tipo de alimentos, tanto a salsas como a ensaladas. Hablo del tomate, incluso puede entrar en conservas, lo usamos en la pizza. ¿A quién me gusta comer pizza? A mí sí. Para ponerme serio, el tomate para cultivarlo requiere ciertas directivas, ciertos cuidados bastante específicos, no debe faltarles humedad. Si les falta humedad, se van a agrietar los frutos. La temperatura, esta parte es delicada, ya que el tomate tiene que estar adaptado a la temperatura de su país. Si viven en un lugar de climas cálidos, lo aconsejable sería que encuentren algún tipo de tomate o alguna planta de climas cálidos. Si viven en un clima cambiante, como el mío actualmente, yo vivo en la ciudad de La Paz, el clima es muy cambiante. En la mañana puede estar a unos agradables, 26 grados, y en la noche puede caer rápidamente a unos 8 grados, lo cual a la planta le genera estrés. Así que como cambia de un clima caliente a un clima frío, en solo un día se agrieta. Si tiene mucha humedad, le sale hongos. Si se descuidan en la vista, van a ver de que los pulgones la van a cavar y le van a chupar la vida. El tomate es una planta que se puede exponer a bastantes plagas de diferente tipo, tanto como hongos, como insectos. Una vez que hayan escogido el tipo de cepa que tienen en su país, les aconsejo que vayan a un mercado cualquiera, compren la fruta de su región, saquen las semillas y listo. Esta planta está adaptada, la que yo tengo aquí, este tomate, está adaptado al clima cambiante. El sabor es un poco ácido de esta planta, bueno, de este tomate. Es ácido, luego es bastante jugoso y también tiene el dulzor característico de la planta. El tamaño puede crecer de esa, está un poco más grande. Con los cuidados adecuados yo lo puedo hacer crecer hasta un tanto más. Como anécdota, y quiero tertuliar un poco al respecto, hace tiempo yo compré una planta de tomate inadecuada para mi clima. Vi por internet, vi que es fácil de cultivar, fácil entre comillas, vi que era bastante generosa la planta, veía videos magníficos de personas que reconectaban como si fuera uvas el tomate. ¿Y por qué yo no hacerlo? El problema fue de que compré un tomate, una planta inadecuada para mi clima. Era un tomate de lugares cálidos, redondo, bastante acostillado. Bien, era una hermosa planta. La traje a mi casa, la cultivé, y vieran de que no me pudo dar los frutos que quería. Es más, sin exagerar, me dio unos 6 frutos en toda su cosecha. En todo, en todo el año, solo me dio 6 tomates. Y de tamaños de tomates cherries, lo cual fue una exageración. Esa cepa debería haber crecido como tomates. Bueno, exageró como tomates. Debería haber crecido como manzanas. Ahí aprendí que el clima realmente influye mucho. Influye mucho en la fructificación. Y también la maceta. No quiero que olviden que el tomate requiere una maceta bastante profunda. Así que yo no voy a hablar de litros, no voy a hablar de 30, 40 litros. Que muchos no saben cuántos litros tiene una maceta y muchas personas que las venden ni siquiera tienen ni idea. Así que el tamaño de un balde de agua es adecuado para sembrar un tomate. Solo uno, una planta. Y va a variar la fructificación. Me encanta el tomate. Es más, estoy tan emocionado. Este sí sé que me va a dar. Estoy seguro que va a darme muchos tomates. Y ustedes lo van a ver en vivo y directo. Lo van a ver en el momento exacto cuando cultive mi primer tomate. Si es que no fracaso. Y antes he cultivado tomates. Ahora mismo voy a mostrarles un video de cómo fue la cepa de mi tomate. Y que aunque no lo crean, está por ahí. Como que quieren ser tomates. Como que quieren ser ciruelas. Ay, como que quieren ser tunas. Tiene algo que está pinchando eso. Quisiera que vean esto. Este es un tomate cherry. De las de mejor calidad. Y es mucho más grande que esto. Peor con este chiste. El único decente es este de acá. Si vemos el tamaño. El tomate cherry se equipara. Y no le gana en tamaño. Muy bien, sin mucho más que tertuliar al respecto con el tomate. Que es la manzana de la tentación de todo hortelano que le gusta y le encanta cultivar su propio alimento. Vamos a recolectar las semillas. No sin antes tomarnos un buen mate. Bueno, se logra. Bueno, se colectemos. Aquí hay una semillita. Muy bien, aquí tengo muchas, muchas semillas. Me hubiera gustado recorrectar más, pero el espacio va a ser el problema. De todos modos, yo solo voy a plantar dos plantas de tomate. Quiero solo hacer giminar dos. Y de estas van a germinar un montón. Así que solo necesito unas cuantas. La dejo en la servilleta para que esta absorba toda la humedad. Y en unos días, mejor pongo otra semillita más. En unos días, esto ya va a estar seco. Exactamente yo le voy a dejar una semana secando. Y ya pasó más de una semana. Aquí están las semillitas del tomate. Están bien. Ya se han deshidratado en el papel y están listas para germinar. Acá está otro tanto. Solo que están con papel aún. Aún no se han limpiado. De todos modos, solo necesito dos. No necesito más. Así que estoy pensando en fabricar una maceta o un recipiente para estas plantas. Pero que sea mucho más grande. Porque mientras más grande sea la maceta, van a salir también mucho más grande y más frutos. He decidido colocarle tres semillas por recipiente. Pero solo voy a probar estas tres primero. Una. Dos. Aquí va a estar el tercero. Tres. Mejor acomodo la semillita. Ahora vamos a colocar una capa finísima de tierra. En estos momentos las semillas se están hidratando. Después de estar una semana en seco. Es un tomate. Aquí está otro. Y por este lado son los tomates cherry. Aquí está. Está germinando. Uno, dos, tres tomates. Ya pasaron dos semanas desde que plantamos las semillas o las pusimos en tierra. Y me di cuenta de que ya están germinando. A este lado tenemos el tomate normal. El tomate que voy a cultivar. El que está adaptado a mi ciudad. Y aquí está el tomate cherry. Que sí tiene la reputación de germinar rápido. Y realmente germinó muy rápido. Si se dan cuenta. Esta cosa de aquí que es suciedad. Realmente no es suciedad. Esta es la cascarita de la semilla. Que aún no se salió. Pero ya la expulsó. Y yo la saqué. Aquí está germinando el tomate. Aún está con la cascarita. Tardaron un poco más de lo previsto en germinar. Ya que se tomó 14 a 15 días para ver este resultado. Pero no hay problema. Con tal de que hayan germinado. Está muy bien. Simplemente las pondré. Bueno, ya es hora de que tengan un poco de semisombra. Y va a promover a que crezcan. Ahorita están un poco alargadas. Por el hecho de que no tienen sol. Así que salen alargadas. Ah, ¿y cómo está el otro? Aquí está el que sembré en vaso. De todos los que puse. Solo uno germinó. Por ahora. Tal vez los otros le sigan después. Se ve que está bastante bien la planta. Así que va a crecer. Amigos míos. De esta forma hemos llegado ya al final del video. Hemos visto que nuestros plantines ya han germinado. Están ahí. En ambos. Tanto como en el platillo. Como en el vaso. En el vaso solo hay uno. Nada más que uno. Pero estoy viendo que están brotando dos más. Significa que en el vaso también fue un éxito. Pero vi que en la embolsa. Tiene embolsa y en platillo. Tienen tendencias a germinar más rápido. De hecho el tomate cherry siempre germina más rápido que el tomate normal o el tomate grande. Sin más que agregar al respecto que todo esto fue un verdadero éxito. Realmente estoy conforme. Realmente estoy conforme con el resultado. Voy a escoger cuáles son los plantines más fuertes. Los cotiledones más dábiles. Y voy a empezar a cultivarlas y en una maceta grande. Y voy a hacer el seguimiento del caso de ambos. Tanto como de la reina del huerto que es el tomate cherry. Que puede crecer en macetas pequeñas o en macetas grandes. Y puede dar mucho fruto de manera generosa a este tomate que estoy experimentando. El que está aclimatado a mi ciudad. Al cual voy a darle un trato especial por ahora. Voy a ver, voy a experimentar. No quiero fracasos como el tomate que compré. Y que me dio tomates más pequeños que el del cherry. Y esto lo voy a hacer de semilla. Ya no he comprado. Así que amigos. Sin más que agregar al respecto. Que me dio un golpe en el codo. Me despido. Y no se olviden que esto no ha terminado aún. Voy a sacar y voy a hacer todo el seguimiento del tomate. Tengan paciencia por favor. Algunos realmente quieren resultados rápidos. Esto va a ser un proceso de varios meses. Y no se pierdan también la otra saga. Saga. No se pierdan los otros videos. Estoy haciendo germinar sandías desde semilla. Y vamos a experimentar cómo es su desarrollo en maceta, en una terraza, en una ciudad. Va a ser básicamente... Ese sí va a ser un verdadero experimento de la sandía que he podido yo conseguir. Básicamente, me compré una sandía, me la comí y recorre tres semillas. La dejé secar un tiempo y la germiné junto con los tomates. Muy bien amigos. No se olviden de suscribirse a mi canal. Síganme en Facebook e Instagram. Voy a estar muy agradecido. Así que... Nos vemos. Hasta la próxima. No se olviden de suscribirse a mi canal.